El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, calificó de insólita la acusación del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el autor del presunto atentado contra su vida que se registró ese fin de semana en Caracas. Este sábado 4 de agosto, el presidente Maduro, su esposa Cilia Flores y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López fueron evacuados cuando participaban en la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, luego de que francotiradores derribaran supuestos drones cargados de explosivos. Sectores políticos colombianos también rechazaron las acusaciones de Maduro contra el jefe de Estado colombiano, quien finaliza este martes 7 de agosto su mandato de dos periodos en la Casa de Nariño. Con información de Delmiro Franco, Notimex.